Hola a todos, me encanta saludarlos, bienvenidos una vez más a Malú Bairatesti, mi nombre es Male y el día de hoy vamos a continuar nuestro viaje por el mundo y nos vamos a dirigir hacia Argentina. Vamos a hacer hoy una deliciosa receta de budí, pero antes de comenzar no olviden que si este tipo de vídeos les gusta pueden suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con su familia y con sus amigos para que más personas nos puedan ver. Y no siendo más, es hora de comenzar. Los ingredientes que vamos a necesitar son para nuestro caramelo, una taza de azúcar y el jugo de un limón, para la masa, 4 huevos, 200 gramos de azúcar, 1 litro de leche, 300 gramos de pan, preferiblemente que sea pan de días anteriores que no vaya a estar fresco, 1 cucharada de ralladura de limón, 1 cucharada de esencia de vainilla y opcional podemos agregar una cucharada de ron, 100 gramos de uvas pasas y 100 gramos de nueces. Lo primero que vamos a hacer es dejar remojando nuestras uvas pasas en el ron y lo dejamos a un lado. Ahora vamos a realizar nuestro caramelo. Para esto ponemos en una olla la taza de azúcar con media taza de agua y el jugo de limón. Vamos a llevar a la estufa a fuego bajo y vamos a revolver con una cuchara hasta que el azúcar esté completamente disuelto. Cuando empiece a hervir vamos a sacar la cuchara y solo si lo necesitamos podemos mezclar moviendo la olla un poco. Una vez tenga el color deseado vamos a apagar el fuego. Inmediatamente después vamos a poner el caramelo en el molde y lo vamos a distribuir muy bien en el fondo y hacia los lados. Vamos a dejar nuestro caramelo enfriar en el molde y mientras tanto preparamos la masa. Para la masa primero cortamos el pan en trozos pequeños. Si prefieren pueden quitarle la corteza pero a mí la verdad me gusta el sabor entonces por eso la dejo. Este pan lo vamos a remojar en la mitad de la leche tibia. Mezclamos un poco con las manos y dejamos a un lado para que se ablace. En un recipiente aparte vamos a poner el azúcar con la ralladura de limón y vamos a mezclar con las yemas de los dedos para que la ralladura empiece a soltar sus aceites y empiece a aromatizar el azúcar. Ahora en un recipiente lo suficientemente grande vamos a batir ligeramente los huevos y a estos les vamos a agregar el azúcar con la ralladura de limón y batimos hasta que todo esté bien mezclado. Luego agregamos el resto de la leche. El pan remojado Y la esencia de vainilla. Para finalizar agregamos las nueces y las uvas pasas remojadas en el ron Y vamos a llevar la mezcla al molde con el caramelo que ya debería estar frío. Ahora vamos a llevar nuestra mezcla al horno precalentado a 180 grados centígrados que son aproximadamente 350 grados Fahrenheit. Es importante que lo hagamos a baño maría. El baño maría quiere decir que vamos a llevar nuestro molde a una lata para horno y dentro de la lata vamos a agregar agua que esté hirviendo hasta que llegue aproximadamente a la mitad del molde. Esta agua no debe estar en contacto con nuestra mezcla, vamos a hornear nuestro budín de una hora a una hora y media o hasta que al insertar un palillo en el centro salga limpio. Dejamos enfriar un poco y desmoldamos y eso es todo así queda nuestro delicioso budín de pan argentino. Y bien amigos esa fue la receta del día de hoy es muy fácil de preparar requiere muy pocos ingredientes y además es deliciosa así que se las recomiendo muchísimo. Recuerden que si ustedes tienen alguna otra receta que quieran que probemos la pueden dejar en los comentarios en la parte de abajo. Además no olviden que si este tipo de vídeos les gusta pueden suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con su familia y con sus amigos para que podamos llegar a más personas. Y no siendo más, nosotros nos vemos el próximo jueves. Bye. Música